No hay motos más eficaces y divertidas que los Varnanuda o la Nuda R en tu tramo favorito. Su motricidad y elasticidad a la salida de los virajes y su pegada desde bajo régimen convierte cada kilómetro en carretera virada en un auténtico placer. La Osbarna Nuda se ofrece también en la versión Nuda R. Ambas combinan la competitividad y la ingeniería del BMW Group con la pasión, el encanto y el estilo italiano. El motor procede de la BMW F800R pero adaptado a las necesidades Osbarna. Cilindrada incrementada de 798 centímetros cúbicos a 898 centímetros cúbicos. Nuevos árboles de levas, pistones, bielas, inyección. Ahora su potencia alcanza los 105 caballos. El ángulo de desfase de las bielas ha pasado a 315 grados con lo que su entrega de potencia es ahora más suave, más contundente, más musculosa y más sincera, y adquiere un carácter único en el que han desaparecido las vibraciones y los balbuceos a bajas vueltas. La Nuda R es una bestia. El chasis es multitubular, ligero y sólido, y equipa horquilla invertida y monoamortiguador de gran calidad. En la versión R, las suspensiones pasan a ser unas SACs y Öhlins multiajustables que aumentan la sensibilidad de trabajo y dan mayor y mejor feedback al conductor. La Osfarna Nuda monta el tanque de combustible de 13 litros bajo el asiento, lo que mejora la estabilidad de marcha y el aplomo en curva. La Nuda R es tal como la ves, una moto que sale del corazón. Deportiva, elegante, dura, la Osfarna Nuda es una moto ante todo determinada. Mientras la versión R ofrece un máximo potencial en diversión, la Nuda se adapta perfectamente al uso diario. El peso se mantiene por debajo de 175 kilos y la versión Nuda R, además, incorpora elementos distintivos en fibra de carbono y un asiento más plano. Ambas versiones disponen de frenos Brembo de anclaje radial, monobloque en la R y discos de 320 milímetros. La Nuda no es una moto minimalista, sencilla o inacabada. La Nuda es una moto esencial. ¿Es la Osfarna Nuda una Naked? ¿Una Supermotard? Es difícil definirla, pero fácil describirla desde la emoción. La Nuda es una Osfarna. Es lo que tú quieres que sea. A A A A A A Gracias por ver el video.